Así es, es correcto, todo el mes de octubre hasta 50% de descuento en el testamento y para el personal de salud es totalmente gratis. Sí hubo un incremento en las personas que quieren hacer este documento, todavía falta más publicidad, pero sí más o menos nosotros aquí en esta notaría hacemos unos dos testamentos diarios, lo que es septiembre, ¿verdad? Y ahora en octubre pues esperemos que mucha gente venga, acuda y los invitamos a que hagan este documento que es muy importante pues para darle seguridad a sus seres queridos, ¿verdad? Es un trámite relativamente muy rápido, nos tardamos, lo podemos entregar de un día para otro y nada más necesitamos que tengan sus identificaciones vigentes y que nos traigan a tres testigos que no sean familiares y que tengan sus identificaciones vigentes.